Bueno, ahí tenemos a Néstor, nuestro querido Teo, al que siempre le tenemos que dar gracias por todo. Gracias Néstor. ¿Ya no le podemos pedir feliz cumpleaños? No, mira, ya tenemos un montón de gracias y fines más para vos. Tenemos gracias Néstor, gracias Tal, gracias Capu. No, ahora tenemos gracias Mochi por la pizza. Gracias Mochi. Todo sea. Ah, men. Mochi vino y dijo, no, yo quiero traer que va a pizza. Yo, verga, pues, no, bueno, pues, vino apoyada, nos quiere ir a fin. Hablando de eso, yo voy a invitarme un pedazo. Sí, le vamos. Sí, marido, o sea, le tenemos que agradecer a todo el mundo. De hecho, somos el estado más agradecido. Gracias a Dios, también, tú sabes, porque tenemos vida. Cabe destacar que Raxeo ha usado ya cinco personajes del día del podcast. Mira, Raxeo es como el Sacré de Valencia. Es lo que toma. Lo que le falta justo a todo el mundo. Ya va andando, ya va andando. Va andando. Y ahí vemos que tú hagas ventajas por parte de Raxeo. Un paseo al Raid B. Bueno, yo voy a aportar un paseo. Raxeo entiende muy bien el juego en esto. No irlo a buscar mucho, poner el 10 espaciado, cambiarlo. Busca sus proyectiles para contrarrestarlo. Muy bien, esperando que gaste las plumas. ¿Ustedes tienen el número en bolsa? Sí, pero no lo voy a llamar. Te lo paso ahorita. No, no se puede meter en casa por parte de arriba. No, no se puede meter en casa. Pero si tiene una fecha. ¿Ustedes tienen la fecha? No, no se puede meter en casa cuando el bolsa. No, no. Sí, pero el juego contra Néstor tiene que ser así, lamentablemente. Néstor juega demasiado campi, entonces es preferible no darte arriesgando, él siempre pone una oda y nada. Es raro porque Néstor, a pesar de que no está a campearte, alguien desesperado a la hora de matar a Néstor. Esa es la cosa. Falta demasiado, bueno, no macea, y cuando me quita la primera vez, bueno, intento macea con lo que pudo. Y de lo mejor que pudo, lamentablemente, no es de Valencia, no es de Prebo, bro. Gracias. Guayán es campeón, by the way. Let's go, let's go. Bueno, me gusta como Néstor ya ha dominado el arte de los Masarov. Sí, no es difícil. Muy buen dash attack para cubrir. Guayán. 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 No, no me gusta entrar con bien. Me gusta. Guayán. Está bien, en Raxeo me gusta como... No te asusta, no te asusta. No, e incluso si ya perdió la ventaja que tenía que... Guayán. Muy buen base. Me gustó ese base. Amo cuando ve que el congolf. Olvio el personaje, pero amo verlo. Guayán. Es una cosa muy buena que Néstor, Néstor se está rembrando. Como siempre, me hace un maldito maleducado. Es que él es un maleducado, él es un maldito maleducado. Yo no sé maleducado, ¿qué es eso? Hace las vainas más maleducadas en el... Néstor no se merece estar en Liga B. Néstor no se merece estar en Liga B, dice AJ. No, es que no se lo merece. Es que está festeando. Es que está festeando y está jugando de 2008. Sí, sí, literal. Vergüenza le debería dar a jugar Liga B. Marí, con la buena. ¿Tú sabes que... De verdad, de verdad, a Zorro le debería dar vergüenza estar en Liga B. Pero bueno... No habíamos presionado nombres, pero bueno... Ah, no, yo sí, güey. No andes con huevos, na. No, mientras yo tenga plumas, no me importa. Pero es bastante difícil la situación para Néstor, porque las picos de Néstor tienen la idea. ¿Y eso es Opsmash? Néstor se está olvidando de que... Es difícil punichar a Wolfensohn. ¿Punich? Sí, pero ese Opsmash que literalmente yo no sé por... Es muy buena. Mira, por ese maldito ahí no sé nada. Por ese maldito, ese maldito ahí le he quitado al game. ¡Y! El Opsmash se lo lleva. Se lo lleva. No, no, se lo lleva. Ya tenía Rage y todo. Y bueno... Es bueno saber que tenemos un banjo main, que sabe en qué porcentaje matan las cosas. Yo siempre me veo muy engañoso. Lo que pasa es que también el juego mental del down throw es muy difícil porque ya siempre vas con un 50-50. ¿O alguien te va a machar o no? Es algo curioso. No sé por qué, pero los dos matamos igual. Uno o dos. Sí. ¿Es la mejor opción? O sea, ¿cómo vas a estar matando con Opsmash? Se llama Opsmash. ¿Tú cuando aspiras a ser el mejor, a dónde ves? Mira, tú has visto alguien matando con Opsmash matando con Opsmash. Jamás. Él usa el Opsmash 2, que se llama Opsmash. ¿Qué de pinga cuando tu personaje tiene dos Opsmash de pan? Sí, solo que una primera vez tienes que hacer un impurilla. ¿Es verdad? Increíble. Repitente. Pa' cara contra San Diego. Pa' cara potencia. Repite al personaje y esta vez sí, en el emocionario. Vamos a starter este de uno otra vez. Muy buen nail. Lo único que me parece que está en el tiempo, creo que en el primer del instante yo no usó mucho el repuesto. No lo usó para nada. No, lo usó pocas veces. Pero tal vez, como es, ante este tipo de situaciones, Néstor también está preparado. Debería estar preparado. No es como castigar a alguien con el repuesto. Veo más uso y mejor uso del nail. Veo que Raxeo está haciendo bastante gentillón. Creo que Néstor también se ha dado cuenta de eso. Me gustan los crossos que se está haciendo con el nail. Pero se cubre el láser como en la granada. Esto es una de las vainas que me gusta de Néstor. El Dred & Bottle más cólico que se hace. Más fácil que se hace. Todo el mundo dice ya para guardón, pero creo que el downthrow está se ataca. Es mucho más sencillo de hacer. No, bueno, es estúpido. Es estúpido. O downthrow negro de paludena. No, bueno. Oh, sí. Qué bueno soy. Sí, qué bueno soy bueno. Y bueno, me gustan. Maripol. Me gustan los mindgames. Néstor, no. Maripol, es un maleducado. Es un maldito maleducado. No, por maleducado. Estas cosas no se hacen. No, no. Llamen al tío. Pero para YouTube, va. Llamen al organizador del torneo. ¿Qué es esto? No, chamo. Y esto no es el organizador, porque yo estoy orgulloso de él. ¿Qué? Él es el organizador. ¡Huevona! ¿Qué me puedo esperar de los demás? Era uno que juega a Liga B desde el 2008. Manico. Esos son los organizadores. Esos son los organizadores. Alguien que está en Liga B que juega en el 2008. Y el otro que juega a Liga B. El maleducado de Néstor. ¡Wow! ¿Pero ver? Este Wonderwind ya pegó. Ahí está. Tenía que hacer el Comentaitox first. ¡Uf! Muy buen. Si lo hubiera cargado un poquito más. Me gusta como Néstor también se toma un tiempo para respirar en caso de que Sienta que no le está haciendo nada a Lógico. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Muy bien. Estoy leyéndole los más arosíes. De la downthrow. ¡Oh, le tiene que dar el lío! ¡Ay, sí! Bueno, pero esto es un friendly. No, no pasa nada. Ahí está. Es verdad. Perder en Liga es el epítome de X. Somos un país de bolero. Bueno, ahorita no deberían tener ganas de perder. Entonces, pues, tenemos un manga en fuego. Es verdad. Y muchos somos muy otakos. ¡Sí! Sí, a Néstor lo uscetió. Sí, lo uscetió a Sergio. Lo uscetió a Sergio, pero... Pero somos un país de goles. ¡Ay! De hecho, nosotros estamos oídos de que entonces uno de los Axis de Caput... ¡Let's go! No llega a la escena. Uno de los Axis de Caput perdió contra uno de los Axis de Beto. Porque los Axis de Beto son Leo, él y Sergio. Los Axis de Caput son tú y Néstor. Ajá y Caput. Y los míos son Joe, César y yo. Ahora, ¿cómo de repente este torneo se convirtió en una partida de Axie Infinity? Todo es una gran partida de Axie Infinity, ¿verdad? No los vamos a becar, jodense. Mala nuestra. La beca va a ser de una cuenta con tu dejo. A ver si puedes llegar a la 800. Y te quedas con 30%. Entonces, estos son dos o dos Axis de doble anemia. Sí. La posta a Clay y el pájaro en Luther. El pájaro en Luther, ¿verdad? Bueno, marica, tú no sabías. ¿Tú sabes cómo llamas a Luther en natación? ¿Cómo? La paloma, marica. La paloma. La paloma, marica. Antes teníamos al bestia mucho, pero... Ah, ajá, tenemos al bestia. Con él lo nerfearon. Marico. Marico, pero es que ese es una bestia, güey, que tiene una onda en la cabeza. Tiene la cola de reptil. Y yo, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Cómo hiciste? Ah, pero estamos en el último hit. ¿Qué es el último hit? Un hit, un hit. Muy buen matchup por parte de Racheo. Fíjame, fíjame, fíjame. El guión no estaba cómodo. Oh, oh. Un hit. Un hit. Literalmente, todo valenciano acuera. Sí. Mariana es campeón, papá. Chávez nos tenía empabados. ¿Este quién será? Ah, tratando de mantener la raya. Dos minutos antes de borrarlo. Por favor, que aquí se haga algo. Mano, mano. Yo soy el único que... Yo soy el único que ve esta vaina y dice basado, güey. ¿En todos ustedes? Let's go. Let's go. Qué falta de respeto. Maldito maleducado. No vas a hacer respeto. Chico. No, no, ven para acá. Ven para acá antes de que terminemos la grabación. Antes de acá. Eres un maleducado, vale. Eres un maleducado. Pero yo, yo voy a decir. Yo hice it all. ¿Por qué coño no sale con una esquina? No, huevo, no. Nada que decir. Yo me retiro. Yo me retiro. Yo no quiero estar con él. Yo no voy a grabar más esta vaina.